Hola amigos, soy Francisco Villa, drogador, músico chileno. Quiero darle un gran abrazo a todos los amigos y compañeros que están en Chile y a todos los que están en el extranjero también. Les quiero hablar de este libro y de su autor. Juan Puzar de la poesía es quien escribió este hermoso libro, donde hay una composición maravillosa, donde además podamos encontrar no solo a una poeta, sino además a un gran activista de la mejor causa que hoy día nos provoca. Quiero invitarlos a leerlo, a leerlo tranquilamente, a hacer parte de su vida cotidiana. Lo pueden encontrar en un Facebook. Es muy fácil, es Me gusta geopoesía. Así de simple. Léanlo y si nos encontramos en alguna esquina, seguro que lo comentamos. Un abrazo para todos. Y recuerden, Juan Puzar de la poesía y Me gusta geopoesía.